Inventario 18BE92-428 es una motoneta yamaha modelo 2017 color azul, presenta daño en la parte delantera Las molduras de la parte delantera están rotas, igual que el faro, la salpicadera, llanta delantera en buenas condiciones Sus lámparas direccionales están bien rotas Cuenta con los dos espejos, están tallados igual que las manijas Molduras del lado izquierdo están rotas, su asiento, varios rayones en molduras de la parte trasera Cuenta con la línea del escape Las molduras como están rotas, el manubrio doblado Las tolvas rotas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!